Vamos con varias noticias del Barcelona, la primera, una de muy buena que llega desde la Premier League. Mientras el Leeds en Ariad se juega la permanencia, Rafael Díaz-Biloy, mejor conocido como Rafinha, aguarda por la apertura del mercado de verano para resolver su futuro. El brasileño tiene contrato con el conjunto blanco hasta junio de 2024 y su cláusula de rescisión es de 50 millones de euros, la cual puede bajar a la mitad si el Leeds desciende el fin de semana en la Premier League. En ese sentido, el jugador de 25 años tiene claro qué debe hacer en las próximas semanas. Si el Leeds desciende, escuchará ofertas para salir de Inglaterra. Si su equipo logra salvarse, probablemente permanecerá en el Irán Rope debido a su costo. En cualquiera de los casos, la prioridad del delantero es guardar por una oferta al Barcelona, ya que su prioridad es jugar en el conjunto culé. A una jornada del final del torneo, el conjunto dirigido por Jesse March se ubica en el puesto 17 de la tabla con 35 puntos, uno más que el Brunel, pero con un partido más. Para mantenerse en la élite del fútbol inglés, los de Ilan Rope deben vencer al Brindford y ligar que Brunel no gane ninguno de los dos partidos que tiene pendientes, que son el jueves ante la Zambilla y el domingo en casa ante el Newcastle. Con 10 goles y 3 asistencias en 35 partidos con el Leeds durante la temporada, Rafinha ha hecho méritos suficientes para alcanzar un valor de mercado de 45 kilos en Transfermark. Sin embargo, el Barça no estaría dispuesto a pagar los 50 millones de euros que pide el club inglés, más sin negociar a partir de los 25 kilos que costaría el traspaso si se consuma el descenso de los blancos. La clave para atar a Rafinha, más que el deseo del jugador, tiene que ver con su agente, Deco. El ex centrocampista culé, además de conducir una agencia de representación de futbolistas, ahora también forma parte de la dirección deportiva culé como asesor de fichajes y cazatalentos en la región sudamericana. En ese sentido, Deco ha aconsejado a Rafinha esperar por la oferta del Barça, la cual podría llegar una vez se define el futuro del Leeds en la Premier, y el futuro de varios delanteros de la plantilla, entre ellos Martin Bradway, Luke De Jong y Memphis Depay. En este momento, el club cuenta con hasta 9 delanteros, demasiado para una plantilla con problemas de límite salarial. Para la próxima temporada, solo a Anzofati, Ferran Torres y Pierre Emery Gabo Mejan parecen tener su lugar seguro en el proyecto de Xavi, Con el futuro desmande en Belén en el aire y la posibilidad latente de incorporar a Robert Lewandowski, el mercado veraniego será muy intenso en Cataluña y Rafinha no tiene otra opción que ser paciente. ¿Tendrá oportunidad de llegar al Barcelona? Por tanto, gran noticia de Rafinha para el Barcelona, vamos a hablar de uno de los cedidos esta temporada por el FC Barcelona. La salida de Miralem Fajanic es uno de los grandes objetivos que se ha marcado la dirección deportiva del Barcelona en el próximo mercado de fichajes, teniendo que buscar como sea un destino para el centrocampista bosnio de 31 años, que tras un año jugando en calidad cedido al Béxica, se regresará el 1 de julio a la disciplina azulgrana, sabiendo que no entrará en los planes el técnico Xavi Hernández. Dentro de las muchas opciones que se pueden presentar a Miralem Fajanic en las próximas semanas, el diario Sports revela que la del Nápoles es la más potente en estos momentos, teniendo al conjunto partonopeo la idea de sentarse a negociar con el Barcelona, el pase al futbolista bosnio de 32 años. En una operación al parecer sería mediante una sesión, desconociéndose si existiría obligatoriedad de compra por parte del club italiano y en caso de la cifra final de la compra del jugador bosnio. La ficha es el gran problema, el alto salario de Fajanic el cual asciende a 16 millones por temporada es el gran escollo que encuentran todos los equipos para hacerse con Fajanic, ya que una sesión conlleva hacerse cargo de esa ficha tan alta, saliendo de ese punto donde chocan tanto Nápoles como Barcelona para llegar a un acuerdo de traspaso, pudiendo poner fin en las próximas semanas a la etapa del centrocampista en el Camp Nou después de llegar en su momento a cambio de 70 millones de euros, disputando únicamente 30 partidos con la camiseta culé. Vamos a hablar ahora de la finalísima de la Champions League femenina y es que hay una gran noticia para la afición del Barcelona. La final del Barça frente al Lyon del próximo sábado 21 en Turim se vivirá en directo desde las calles de Barcelona. Aquellos aficionados que no formen parte de los 15.000 desplazados a la ciudad italiana para la final podrán seguir el partido en una pantalla gigante instalada en el centro de Barcelona. Así lo confirmó la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, en una entrevista a Reyes Iguam. El partido se jugará a las 7 de la tarde y habrá una gran pantalla en un punto del centro que podría ser la Plaza Cataluña. Dijo la alcaldesa también, confirmó que en caso de victoria azulgrana habría una rúa de las jugadoras por la calle de la ciudad. Barcelona se prepara para un fin de semana que puede ser histórico en lo deportivo con la posibilidad de celebrar la segunda Champions femenina consecutiva y una victoria del Barça de baloncesto frente al Real Madrid en la final 4 de la Euroliga. Vamos ahora con otra gran noticia para el Barça que no habrá gustado nada ni en el Real Madrid ni por ejemplo tampoco en el PSG. La temporada actual del Barcelona ha sido una de las más deficientes de su historia. La pandemia del COVID-19 afectó gravemente la economía de la institución a tal punto que su presidente, Joan Laporta, está esperando la venta de varios activos del club para poder sanear sus arcas de cara a la próxima temporada. Sin embargo, sorpresivamente esto no ha hecho que la revista Forbes deje de valorar al Barça como una de las mayores entidades a nivel global. Y es que según la prestigiosa revista, los azulgranas están en la lista como el club de fútbol más valioso a nivel mundial con 4.76 billones de dólares, por encima del Real Madrid con 4.75. Los del Camp Nou ocupan la cuarta posición en el ranking mientras que los blancos están solamente a un puesto detrás ocupando en la quinta plaza. Los primeros tres lugares están reservados para tres equipos norteamericanos. El primero pertenece a los Dallas Cowboys de la National Football League o mejor conocidos como la NFL, con un valor estimado de 5.7 billones. Mientras que le siguen los New York Yankees de la Major League Baseball, el AMLB, con 5.5. El podio lo cierran los New York Kings de la National Basketball Association, mejor conocidos como la NBA, con 5 kilos, representando así los tres equipos más importantes de los Estados Unidos. A pesar de que el Barcelona se codea con los grandes clubes del mundo, hay un dato que no puede ser pasado por alto, mientras que el Paris Saint-Germain, el Manchester City o el Liverpool han crecido más del 100% en los últimos cinco años. El Barça apenas lo ha hecho un 34%, una estadística que no es menor, aunque también habría que tener en cuenta que tanto los culés como el Madrid y el Bayern de Múnich son propiedad de sus socios, mientras que el resto son de propiedad externa o extranjera. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Samuel Umtiti. Se viene el enésimo culebrón de verano con Samuel Umtiti. Después de muchos intentos infructuosos para que aceptara una salida, el central del Barcelona parece que esta vez si dará el ok a una sesión, tras renovar su contrato y aceptar una rebaja de sueldo, ahora sus emolumentos son más apetitosos para el mercado de fichajes actual. Y uno de los clubes a los que se han ofrecido los servicios del Franco Carmen Nuez es el Arsenal, así lo informa el diario David Starks británico. Umtiti es un viejo objeto de deseo del club Loner y Arteta sorpresaría la opción de incorporarlo. Saliva, cedido en el Marsella, regresará a sus 21 años a Londres después de erigirse como el mejor jugador joven del año en la Liga 1. Aún así, el Arsenal necesita reforzar más de uno de sus talones de Aquiles en las últimas temporadas, encaja muchísimos goles. El ex-Dion, que cuajó unas primeras campañas en el Barça de altísimo nivel, ha ido desapareciendo del mapa hasta el punto que tan solo ha disputado un partido oficial en la presente curso con la casaca azulgrana.